en este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain el cual realmente nos ha parecido muy interesante nada que ver con los típicos click to earn que ya sabemos todos cómo suelen terminar llevándose el dinero de la gran mayoría de personas en este caso tenemos ciertas garantías ya que el juego lo hemos encontrado directamente en la sección de juegos y nfts del propio exchange binance lo cual ya nos está dando unas garantías ya que los proyectos que son listados dentro de binance deben pasar una serie de requisitos y deben cumplir una serie de características para poder entrar en el propio binance en este caso lo hemos encontrado como te digo dentro de la opción de gaming y go tenemos un vídeo al respecto explicándote cómo funciona esta opción pero si hacemos un poco de scroll podemos ver algunos de los proyectos que ya han sido listados dentro de esta opción de binance y en este caso aquí tenemos a divers pero como puedes ver realmente hay otros proyectos que son muy interesantes si investigas cualquiera de ellos te vas a dar cuenta rápidamente que hay un equipo de desarrollo detrás muy grande hay inversores muy potentes y sobre todo hay muchísimo desarrollo y transparencia acerca de estos proyectos si vamos a la página web oficial del proyecto se llama the horizon y básicamente es la compañía que está construyendo el juego de verse y además también están trabajando en otros dos juegos que traerán próximamente actualmente se encuentra en una beta cerrada próximamente tendremos la segunda fase de test y estaremos informando ya que nos van a dar unos cuantos pases para los suscriptores del canal y no estás suscrito y te gustaría probar este juego ahora es el momento déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones de orizón es la compañía la cual está desarrollando estos juegos aquí abajo tenemos toda la información acerca del juego divers lo vamos a ver a continuación y en este pequeño recuadro tenemos los próximos videojuegos que van a lanzar el juego de mythical y también el de tournament por último también tenemos aquí los partners y los inversores de este proyecto como puedes ver son bastante pesos pesados tenemos también sus redes sociales oficiales las cuales te animo a que los sigas para estar informado de cualquier novedad y si pasamos a ver en mayor profundidad de qué trata el juego divers tenemos aquí el trailer oficial lo vamos a pulsar es un juego de batalla en equipo donde 30 jugadores de academy hall lucharán con 30 jugadores del campamento saharist en la ciudad del amanecer en un máximo de 20 minutos el equipo que tenga más puntos ganará la batalla personalmente lo he estado probando estos días y como puedes ver en pantalla los gráficos son una pasada tiene jugabilidad que es lo que siempre echamos de menos en la gran mayoría de juegos blockchain y próximamente vamos a tener pases para los suscriptores del canal es decir tendremos una segunda fase de beta cerrada en la cual podremos empezar a probarlo y además también llevarnos recompensas simplemente por jugar y por testear el juego en la propia página web tenemos toda la información acerca de este proyecto vamos a tener nfts y también staking para poder obtener más beneficios aquí abajo tenemos los cinco personajes que podremos elegir esto será de forma totalmente gratis es decir será play to earn a continuación también tenemos los diferentes tipos de juego el equipo de batalla ocupar la ciudad también tenemos las recompensas atractivas ya que simplemente por estar probando este juego reportando cualquier tipo de error etcétera nos van a ir recompensando en su propia criptomoneda el dvt que es el token nativo de este juego un token rc20 pero interoperable en otras cadenas de bloque como es el ejemplo de binance smart chain o recientemente bnb chain también dispondremos de diferentes elementos o nfts que pueden ser skins o artículos exclusivos dentro del propio juego otros puntos muy importantes que consideramos del proyecto es el white paper aunque en este caso lo han denominado little paper pero es exactamente lo mismo en este caso en concreto tenemos dos por un lado tenemos el de horizon que es la empresa que está gestando estos nuevos videojuegos el cual encontraremos directamente en la página de horizon.fun aquí dentro tienes la pestaña para poder leerlo y por otro lado donde tenemos toda la información acerca del juego divers también tenemos aquí el little paper en el cual nos van a ir explicando todas y cada una de las características que nos ofrece este juego te recomiendo siempre leer y entender muy bien los white papers sobre todo y especialmente antes de invertir ni un solo céntimo de tu bolsillo como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación y debes saber que las criptomonedas son muy riesgosas y podrías perder todo tu dinero por otro lado y muy importante también tenemos el token lo podemos encontrar listado en coin gecko actualmente tiene un precio de 0.48 céntimos de dólar es un token rc 20 como ya hemos comentado es un derivado de la cadena de bloques de ethereum aunque también es interoperable en vainas chain podría ser interoperable con otras redes sin ningún problema ya que lo hemos visto en muchos otros proyectos volviendo a vainas desde la página de juegos y egos es decir inicial game offering ofertas de nuevos juegos podemos observar en la información acerca de horizon que ya lanzaron una venta de nfts de mystery box aquí lo tenemos por un precio de 200 dólares estas mystery box contenían nfts de este juego del juego divers aquí tenemos la venta únicamente hubieron 5.218 cajas se agotaron en menos de un minuto porque estuve atento intenté comprar y no pude hacerlo actualmente tenemos otras preventas dentro de la opción de gaming ego en este caso también está draco master han cambiado el sistema para poder comprarlas es muy parecido a los launchpad en los cuales estamos participando constantemente siempre que sacan alguno nuevo en vainas y básicamente para poder participar es igual que los launchpad tenemos los cuatro periodos en los cuales debemos tener bnb en nuestra billetera spot o en la gran mayoría de billeteras y nos asignarán una cantidad para poder participar proporcional a nuestros bnb realmente es muy interesante la opción de gaming dentro de el propio vainas porque como te he dicho al principio del vídeo todo lo que suelen listar en esta opción está previamente filtrado por el propio vainas tenemos ciertas garantías aunque de todos modos siempre debes realizar tu propia investigación pero partes de una base muy muy buena francamente no veo a mucha gente que esté explotando este apartado de vainas el tema de los nfts y de los juegos y personalmente pude comprar de alguno de estos juegos y he podido vender a unos precios muy muy buenos una vez más esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero te animo a que revises el precio de estos nfts de saibal tuve la suerte de poder comprar unos cuantos la mayoría los he vendido ya la verdad me he llevado unos muy buenos beneficios gracias a esta colección de saibal de hecho realizamos un vídeo cuando salió esta preventa te lo dejaré por aquí arriba por si quieres revisarlo o de todos modos te animo también a que revises el precio de esta colección poco más que añadir hasta aquí el vídeo próximamente iremos informando sobre novedades y actualizaciones de este juego recuerda que tendremos pases para la siguiente beta cerrada en la cual podremos participar y también habrá airdrops y un montón de posibilidades de llevarnos tokens totalmente gratis y además simplemente jugando y divirtiéndonos espero que te haya gustado el vídeo si es así y te gustaría ver los siguientes te animo a que te dejes un buen like y te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y